Con el fin de obtener una rebaja sustancial en la pena que le dará la justicia, uno de los presuntos responsables de la muerte a puñal al vigilante Rafael Enrique Blanco Ortiz, de 37 años, en hechos ocurridos el 10 de junio del año 2016, en el barrio La Guajira, de Managua y Cesar, decidió realizar un preacuerdo con la Fiscalía para lograr una sentencia anticipada. Se trata de Cristian Javier Páez Escobar, de 23 años, conocido también como Pichorro Páez, quien fue acusado por la Fiscalía Novena Seccional, adscrita a la Unidad de Vida en calidad de coautor del delito de homicidio grabado en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado, ya que supuestamente él fue quien incitó a otra persona también, investigada por el asesinato, a propinarle a la víctima a la puñalada, que acabaron con su vida en medio de un atraco poco antes de las 2 de la mañana de ese día. No obstante, ante la Seccional 16, ahora a cargo del caso, adelanta ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento para ser condenado en calidad de cómplices y con ello recibir una menor cuantía en los años de cárcel que podría pagar. Precisamente en la mañana de hoy, durante la citación de juicio oral realizada por el tribunal, las partes harían la verificación del preacuerdo, pero este no pudo efectuarse dado que el procesado no ha hecho la reparación a la víctima de los elementos hurtados ni resarcido los daños materiales y morales causados, por lo que la diligencia tuvo que ser suspendida. Así las cosas, el juez fijó nueva fecha para las 11 de la mañana del 3 de octubre, a la espera de que para entonces ya haya surtido dichas acciones y se puedan exponer las estipulaciones del convenio pactado por el ente acusador y la defensa del imputado. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678, Janet Pumarejo, risas y sonrisas. Llama al 301-577-9678, Barrio Alfonso López, risas y sonrisas.